Hola, 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 persona 5 táctica y va a empezar con historia, creo, sí, vale, pues nada. Perdona, automático, tírale. Vamos a enfrentarnos a Dios y eso. ¿Qué nos falta por hacer? Literalmente nos lo van a explicar todo ahora porque va a ser como soy Dios y invado tu mente y esas cosas. Así que no hay mucho más que explicar. Si quieres te explico yo lo que ha pasado. Básicamente, vamos a resumir la historia rápidamente para que de repente no haya seguido el hilo argumental. No, hoy no termina. El mundo este realmente tiene varios niveles, no es directamente el jefe, ojalá. O sea que aún queda, hoy no terminamos. Pero bueno, básicamente la escena esta de Futurama, en la que salen así, no, paren la ejecución, yo soy Santa Claus, no, yo soy Santa Claus. Básicamente eso, pero aparece la sombra del tipo este y dice, uuuh, yo soy el malo. Y entonces sale el protagonista, el tipo este, ah, no, yo soy el malo. Y entonces sale la persona de, o sea, sale Erine y dice, ah, pues yo soy el Che Guevara. Y entonces sale Dios y dice, ah, y yo soy Jesús. Es básicamente el argumento. Vale. Vale. ¿Qué es Salmael? Un dios que pasaba por allí que realmente no tiene ninguna importancia y seguramente después de este juego nos olvidaremos de él. Yo ni me acordaba que se llamaba Salmael. Háblame de este mundo. ¿Qué es lo que nos más importa? Salmael sabemos que es un dios que pasaba por allí, literal. Y el mundo este es la mente de Toshiro, si es que no hay mucho que preguntarse. Además, seguro que preguntamos lo que preguntamos me responde a las dos cosas, así que, wiii, esta. A ver si lo adivino. Te lo iba a decir, pero no me ha dado tiempo pausarlo. Es un dios que se ha creado del deseo conjunto de la mente humana o algo así, sí, y pasaba por allí. Literal. Lo bueno es que así tienen jefes finales para cualquier juego que se les ocurre hacer, ¿sabes? De persona, básicamente, cualquier instinto humano, cualquier sensación así, ah, en algún momento nos acabamos enfrentando contra el dios del dolor de muelas o de pegarse un golpe en el dedo gordo al subir escaleras o cosas así. Lo que yo decía, un dios que pasaba por allí. Cuando lo dices así, no suena tan malo, pero... Tal vez sea el paso del tiempo, o tal vez sea un cambio en la naturaleza humana. En cualquier caso, una transformación ocurrió por el objetivo de mantener la dolor en la base. Si tú consideras las batallas que uno lucha para acertar sus convicciones o la voluntad que los conduce hacia su finalidad, parece que todas las fuentes potenciales de dolor deberían ser erradicadas. Si hay algo que diferencia de la dios del control, es que Salmael cree que está protegiendo la humanidad por eliminar individuos con ideologías que se siente peligroso. Así que... Salmael cree que está protegiendo la humanidad, ¿eh? ¡Ah! ¡Gracias! Eso es uno de los peores tipos de tratamiento. Y eso significa que lo hará lo que necesitará para destruir a los que se considera probablemente causar la dolor, ¿verdad? Las palabras y las acciones que se presentó así, parece que lo diría. ¡Ah, mierda! Ahora estoy confuso de nuevo. Entonces, en términos sencillos... Un dios que pasaba por ahí. Bueno, esto no puede ser perfectamente acurado, pero... Salmael ha dicho que el objetivo es asegurar que las personas no se deshacen o sufren. Y en order de cumplir eso, llegamos a la conclusión de que cualquier riesgo de tomar contra algo es indesirable. ¿Eso parece correcto? Además, según nuestra naturaleza como humanos, siempre habrá los que tomar un stand para iniciar un cambio. Especialmente tú, Erina, ¿eh? Y eso le da Salmael una gran cantidad de gente para tener estas ideas peligrosas. Las ideas peligrosas. En otras palabras, ellos tienen la voluntad de la revolución. Un deseo de tomar un stand contra la autoridad. No, Yusuke, pero Toshiro realmente, hasta que no hemos entrado en su mundo, no se quiere revolucionar con nada. Patada en los cojones. Ah, háblame de este mundo, al final me dejan elegir la otra acción también. ¿Estamos en la mente de Toshiro? Sí. Más o menos, pero sí. Pero háblame de este mundo. Pero su mente ya estaba doblegada, no espera, ¿se iba a rebelar contra el padre? No. ¿Sí? ¿O no? No me acuerdo. Parece que hay mucho problema solo para tomarme fuera. No. 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 No, lo entiendo. ¡Tienes una persona! Precisamente. La persona es un armón de rebelión, pensado para resistir a los que intentan insertar su influencia sobre otros. Excepto cuando las personas han sido otra cosa que no tienen nada que ver con rebelarse, pero vale. No. 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 No comprendo que el padre sea igual en la vida real que en el mundo imaginario. No. 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 Hay otro individuo en el corazón de Toshiro, que embotó el espíritu de la revolución. Eri. Con tu mente bajo ataque, tú subconsciente materializaste a Eri y entraste tu esperanza a ella. Esta esperanza fue el poder de tu persona, la cosa que Salmael trataba de destruir antes de que se formara completamente. Entonces, en efecto, ¿esto es lo que estás diciendo? ¿Sí? Salmael creó los Reyes para intentar descargar el potencial de la fuerza de Toshiro. En respuesta, el corazón de Toshiro creó la arena como un símbolo de la revolución, el guardiador de su poder. Así que, toda la batalla que el ejército rebelde ha peleado fue un esfuerzo para proteger la voluntad de Toshiro. ¡No! ¡No es malo, Fox! No puedo dejar que te tomara toda la gloria, ¿no? ¿Qué estás tratando de demostrar a ella, de todos? Las cosas estaban parecidas antes de que los Phantom Thieves llegaron aquí. Así que no estoy seguro si habría durado mucho más tiempo. Tienes solo una fracción de poder, pero también era muy feint. Esa es la razón de que no serías capaz de descargar la invasión de Salmael de su propio. Sin embargo, no importa lo que el ejército de Salmael fue atacado, él nunca fue capaz de completamente descargar la voluntad de su voluntad. Así que, en alcanzando las limitaciones de su paciencia, Salmael optó por un último resorte. ¿Y por qué no se arrastró a nosotros también? No se puede romper el corazón de Toshiro con la arena defendiendo a ella. Así que se fue por el cerebro. ¿En serio? Usar las memorias de una persona para intentar romperlos emocionalmente es algo realmente malo. ¿Tienes eso, ¿verdad? ¡Pero de la gente! ¿Quién es chocando? Eso no fue a través del plan, ¿no? No, no fue. En otras palabras, todo lo que nos han dicho son cosas que ya sabíamos barra imaginábamos y que tenemos que pelear contra él. Gracias. Gracias. Pues vamos, cuanto antes mejor. Perdóname, nos llegaremos a momentáneamente, todos. ¿Están todas tus preparaciones en orden? ¡Hell sí! ¡Los enganchamos! Me gustaría disfrutar de este tránsito un poco más largo, pero supongo que debemos esperar hasta que nos limpiezamos esta caja. Nosso morale no podrá ser contratado. ¡Vamos! No hay razón por preocupación, veo. Muy bien. Nos llevaré a la hora. ¿Eh? Así es como se hace. Nos hemos llegado a ser seguros. Por favor, mirad vuestros pasos que se desplazan. Perdóname, pero ¿es eso lo que llamas seguro? El mundo ha hecho tres rotaciones. Estoy desesperada. Perdóname, ¿puedo irme de vuelta o algo? Parece que nos hemos llegado a la fuerza del enemigo. ¿Crees que alguien está esperando atrás? Ya, no, sin prisa. Acabemos de una vez... No, en serio, de una vez por todas. Pero quiero que dice que fusione y esas cosas. ¿Lo haremos después de pelear un poco? Al fin y al cabo, tampoco vamos mal. Ya, no, estáis utilizando mucho la palabra batalla final. Pero todavía no es del todo. No era el jefe final directamente, ¿verdad? Había algunos niveles preámbulo. Aparte, quieren que hable antes. Ah, no, espera. Bueno, sí, sí hay combate ahora después, pero... ¿Cuál es el combate? Si le doy no puedo previsualizarlo, ¿verdad? Ah, vamos a hablar primero. Preguntas para la venza, pero ¿qué más quieres que nos diga? Joder. Si no es el jefe aún, ¿no? Algo que me dé puntos. Del tren. Oye, ¿cómo es que tiene voz esta escena? Normalmente hablar no tiene voz. He estado pensando mucho en trenes últimamente, ¿verdad? Pero, normalmente, una vez que una apariencia ha sido determinada, una segunda transformación no debería ser posible. Por eso, creo que este mundo y Salmael son responsables por la aboración actual de la norma. ¿Es esto relacionado con lo que dijiste antes? ¿Como el mundo siendo inestable? Salmael, Salmael es una entidad que especializa en brooding de las ideologías dentro de la humanidad. En otras palabras, la capacidad de counteracte es, supuestamente, una de sus fuentes. Básicamente, lo que ocurre aquí va a tener cero repercusiones luego, ¿no? En la historia, ok. Parece que es seguro que lo asumirá. Entre la interferencia de Salmael, el crecimiento de tu propio corazón, y el deseo de Toshiro Kazukabe, la presentación presente es probablemente el resultado de estas irregularidades sucediendo todo el mismo. Eso es sentido. Bueno, en cualquier momento, tener esta trenza ha sido una gran conveniencia. Por ahora, vamos a ser agradecidos por ello. Bueno, ya que estamos... Salmael fue la entidad responsable por crear este mundo en el corazón de Toshiro Kazukabe. Esto lo que te he dicho ya, ¿verdad? ¿Qué pasó con Marié y todos los legionarios? ¿Cómo se han hecho ser? Ay, ¿por qué seguís con Marié? A nadie le importa Marié. Se llama raro, se pronuncia raro el nombre. Porque no parecieron como oídos para mí. Los que se han regalado como regalos fueron creados de memorias y imágenes. Ellos fueron idols Salmael conjurados por el propósito de corregir a Toshiro Kazukabe. Creo que todos hemos visto una entidad que nacieron de una forma inintentional de la cognición antes. ¿Cuándo? En resumen, lo hizo un mago. En resumen, lo hizo un mago. ¿Qué cristales? ¿Qué cristales? ¿De qué cristales estás hablando? Eh, del Che Guevara. Su caso es otro extremadamente raro. Una presencia cognitiva. Una persona. Una sombra. Una sombra. Puede ser mejor que la crezca como una persona que comparta atributos con todos estos. Toshiro Kazukabe. Toshiro Kazukabe. Toshiro Kazukabe. Toshiro Kazukabe. Pero... Pero... Ella también es persona Toshiro. Lo que explicaría por qué Irina es aún misma, incluso después de que se despertara a su poder. Porque sí. Bueno, pues vale. Yo creo que ahora lo entiendo menos que antes. Ahora, entonces, esto es como lo que el tren puede llevarte a ti. Por favor, salte de tu propio desde aquí, y buena suerte enfrentando Salmael. Por suerte, a pesar de los cambios en apariencia, el Velo de Broom ha mantenido sus funciones usuales. Gracias por los puntos. Es lo que estaba buscando. Pero, bueno, por lo menos mirad. Oye, nos reunimos en el tren en lugar de en Leblanc otra puñetera vez. Vale. Una cosa. No hay misiones, ok. Ok. Es que no recuerdo este mundo. Digo, de verdad, no vamos al jefe directamente. No, no vamos al jefe directamente, seguro. Porque en este mundo había misiones también y no me han dado misiones. O sea, que sí que vamos a tener que hacer preámbulo. O sea, que vamos a hacer el preámbulo. Pero es que no recuerdo lo largo que es, de verdad. Que he borrado el mundo este de mi mente. Lo único que recuerdo es que... Los niveles eran un poco rollo. ¡Vamos para allá! Pero vamos, recordaba que había niveles. No lo he soñado. Míralo, es que no tienen historia ni porras. Hay que hacer triángulos. Eso es todo. Toshiro y Erina. Durante la formación del grupo todavía puedes elegir a tres unidades. Aparte de Toshiro, que siempre está incluido. Incluyendo a Erina. Cuando Toshiro usa una habilidad... Y no sé por qué me están mostrando al gato. Cuando Toshiro usa una habilidad, Erina se convertirá en Ernesto. Erina es inmune a ciertos efectos, como las explosiones. Y ambos comparten los efectos de curación. Ah, si curo a uno, curo al otro. Ah, pues vale. Pues eso es útil. Pero bueno, sí, utilicemos... A Erina, solo por eso. ¿Y a quién más traemos? Creo que a Ryuji no lo usamos el otro día. Ryuji. Y para terminar, el prota por ser el prota... No lo usamos contra el jefe, ¿verdad? Pues tírale. Pues vamos a hacer Ernesto Poyeces. Ah, sí, hay muchas explosiones. Y explosiones es igual a bueno. Me han dicho que Erina es inmune a las explosiones, ¿verdad? ¿Qué es este lugar? Es inquietante. Vacuo y hasta los engranajes que giran parecen lánguidos. Sí, el mundo este es un rollo. El ambiente también está cargado. Cuesta respirar. Parece que estamos en el cielo, lejos del nivel del mar. Así que esta es la guarida. Creo que nos equivocamos... Que no nos equivocamos al afirmar que estamos en el reino de Salmael. Eh, basta de chachara. Detecto muchísimas señales enemigas. Son unos cuantos, sí. Pero son nada más que enemigos básicos. La variedad de enemigos también se ha acabado en este mundo. Y apuesto a lo que queráis a que no nos dejarán pasar así como así. De igual cuanto sea, ¿no? Bastarán para detenernos. Tú calla, que ni siquiera tienes traje. De ladrón. Aunque un poco sí. Exacto, acabamos rápido con ellos y completamos este dios o lo que quiera que sea. Directo al infierno. Enviemos Leo, yo que sé. Vale, siete turnos creo que me han dicho. Siete turnos, derrotado a todos los enemigos, etc. Vale. La verdad, los enemigos no... Sí, no hay mucha variedad de enemigos en este juego. Pero es que en este mundo... Creo que ya ni siquiera vamos a ver a los ninjas esos que cambiamos de sitio. Literalmente son nada más que los enemigos básicos. Los tíos con escopetas, o sea, con trabucos. Los tipos grandes y a veces alguna de estas con el paraguas. Que son los más cansinos del mundo, pero bueno. Vale. ¿No me habían dicho que supuestamente Erina era inmune a las explosiones? ¿Por qué me han dicho que era inmune a las explosiones? Esto claramente me va a afectar. Si lo hago. ¿Hay alguna forma de volver a ver el mensaje este que me han puesto antes? ¿No ponía que era inmune a las explosiones? Es que no tiene sentido. Que sea inmune a las explosiones. Sería un poco de la nada. Pero bueno, o sea, que hay muchas explosiones que hacer. En teoría es inmune, pues... Esto obviamente me va a afectar. Mira el icono. Me está echando para atrás. O sea, acaso disparemos... Desde ligeramente lejos. Pero es que ahora ya no puedo apuntar. No lo vemos, técnicamente. Esta explosión no le da al grandullón. Quería darle al grandullón. A lo mejor la escopeta tiene más rango. Y en realidad quiero apuntar al tipo ese grande para que le pegue la explosión. Hace un momento se veía... Creo que justo todas estas explosiones no le pegan al grande. Básicamente quiero fastidiar un poco al grande para atraerle. Madre mía. Esto es más tonta. ¿Qué haría el zorro? Quiero fastidiar a alguno grande. Es básicamente lo que quiero decir con todo esto. Aquí puedo dispararle al de arriba. Pero si no abro el camino... Es que tengo que abrir el camino este. No voy a poder hacer triángulos. Vamos a probar y que sea lo que Dios quiera. Tenemos turnos. Anda, mira. Sé que le da al de arriba. Y ni siquiera se ha revelado. Interesante. Interesante. Muy interesante. Aquí tenemos triángulos. Deliciosos y nutritivos triángulos. Madre mía. Pero cómo incluirte a ti en un triángulo va a ser lo complicado. A ver... Irina. ¿Hay algún triángulo posible por aquí? Tenemos que incluir a este. Madre mía. Si pudiera... Hacer... Otro uno más. Supongo que contigo podría preparar un uno más. Ahora tenemos a cuatro gentes. Vaya. Tienes un huevo de rango. Tú me vas a... Ah, es verdad. Desapareces cuando eso... A ver. Intentemos no demasiado fuego, amigo. ¿Qué haría el zorro? Lo malo es que este triángulo aún así no es... Espectacular. Los he visto mejores. Va a ver que he rompido todo esto para ir avanzando, eh. Las explosiones. A ver. Esto... Afecta a unos cuantos. No me puedo quejar. Lo que pasa es que el protagonista no va a tener otro... Posible uno más. Pero bueno. No es un mal triángulo. Para empezar. Ya intentaremos hacer los mejores luego. Los triángulos están rotos. Ahora. Creo que estos engranajes que hay aquí arriba me protegerían en caso de intentar reventar esto. Salvo que el enemigo caiga hacia abajo, claro. En ese caso ya no estamos tan a salvo. Ja. Tú tenías... Espérate. Emboscada, ¿verdad? Me lo estoy planteando que podría ser una buena idea. que venga buen 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 trabajo emboscada cuando funciona funciona bien ahora esto me lo temía también que iba a haber refuerzos parte buena esto va a moverle no veo si estoy dentro del rango o no creo que no vale perfecto maravilloso si me pudiera colar hasta la cocina cuánta gente iba a disfrutar de esto por ahora amplia el triángulo todo lo que se pueda estás en mala posición erina ya lo sé pero es demasiado delicioso para no hacerlo espera que a lo mejor lo puedo optimizar un poco más siempre puede haber un triángulo ligeramente mejor ahora pillo al tonto de arriba dios este triángulo es espectacular y el protagonista no se queda vendido porque el protagonista no realmente ha hecho nada y tenemos juez fantasma que también está cheto así que pues nada otro triángulo más me encantaría estar en una cobertura para terminar este triángulo pero no es obligatorio solamente me falta el tonto de arriba y sé una forma de que el tonto de arriba baje para abajo esta forma ahora creo que no está dentro del triángulo por puñetera de gracia no ven a por mí merece la pena créeme la vida es un recurso aunque este no tiene mucha pero da igual mira todas salió a pedir de mil house más refuerzos obviamente sí pero con la esperanza de vida que tienen ahora mismo creo que no pasa nada son sólo vosotros dos podía haber abierto paso por aquí a lo mejor me pillaba más cerca a lo mejor era lo que querían que hiciera pregunta tonta si te lanzo hacia el explosivo el explosivo explota no verdad qué triángulo habría aquí está la cosa regular como está eso por ahí cerrado mazio tiene menos rango no puedo llegar a los dos explosivos y tú justo no llegas aquí qué mala qué mala pata a lo mejor habría que esperar un turno o algo siempre puedo dejarles parados con el protagonista ya que son dos enemigos y tengo emboscada más o sea no pueden hacer nada contra esto está cheto el resto iros acercando como podáis yo supongo que voy a abrir paso con un zionga a ver el explosivo este da igual que esté aquí no lo voy a explotar a él pero necesito acercarme jodió que rango injusto no pensaba que pudieras llegar eso hubiera cambiado mis planes pero no podemos parar en medio del salto no podemos parar a esto eso sí que lo sé así que no merece la pena que lo haga ahora mismo cuérate un poco supongo ya que te he pegado y tú como me encantaría que pudieras saltar en cuanto saltas llegas a los enemigos porque sí vale venía por mí o no estoy desprotegido a dónde vas y lo mismo digo no mováis tenemos cosas que hacer vale tenemos el uno más ahí disponible es el pequeñajo qué haría el zorro tenemos que hacer un triángulo que te incluya la explosión creo que técnicamente no me da más uno nada esto es fácil está hecho elina te necesito más para abajo pim pam pum y está hecho salvo que haya más enemigos que no lo sé esta es fácil fácil y sencillo los triángulos están demasiado chetos y ernesto las temas que no puedo creo que no puedo aprender nuevas habilidades con toshiro pero bueno bastante tiene ya con lo que tiene le han traído chetico ahora ya no tenéis pos eh no no te pasas automáticamente como veía pues lo hemos conseguido porque se habrán vuelto tan violentos de repente no son enemigos de toda la vida no son nadie nuevo lo único que están coloreados distinto siempre han sido violentos con toshiro despierto Samael no podrá usar las proyecciones realistas ni los colores de la película de sus recuerdos en otras palabras los enemigos desde un rato no eran más que esbirros quedados a partir de materia artificial y vacía no respondió a lo que te ha preguntado salvo que realmente no haya preguntado eso si eso explicaría por qué no pueden revivir lo que significa que va siendo hora de volver al escondite cada uno está hablando de una cosa distinta aparte la frase del gato no tiene sentido eso explicaría por qué no pueden revivir cuando han podido revivir lo que significa que va siendo hora de volver al escondite cómo y por qué según la información de la señorita Lavenza estos engranajes supuestamente representan la voluntad de las masas es la maquinaria de la sociedad ahora que toshiro va a ser el primer ministro seguro que piensa que a pagar sus ganas de luchar por el cambio disuadirá al pueblo esa es la alma él no madre mía para ser un dios que pesado es obviamente pretendo impedir que salga con la suya venga chicos sigamos pero no ha dicho el gato que había que volver al escondite mira no entiendo pero vale vamos para allá ok vale otros que no hayan peleado en la anterior venga por variar aunque toshiro siempre viene lo tenemos literalmente de rehén a un equipo de velocidad el gato esta partida es grande no voy a usar a haru o en lugar del gato yusuke que me de velocidad y makoto venga es que esta partida es grande el gato o sea makoto perdón haru luego si eso fuka mejor estamos en la misión 44 por cierto cuántas misiones había no serán 50 verdad a lo mejor aún quedan partidas es que este mundo recuerdo que era cansínico espero que no sean muchas 50 sería un número redondo es posible a ver a ver esta partida de correr que haría por lo menos no hay botones que haría el zorro tenemos cosas de saltar que siempre es entretenido pero aquí los triángulos van a ser complicados este mundo va a ser así a lo mejor el próximo día por suerte como si os fijáis no hay historia prácticamente en este mundo ya está todo dicho excepto por la reta y la que nos ha soltado la venza al principio esto va a ser pelea 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 sin sentido y una serie de misiones que están chunguillas que ya más adelante las veremos tengo rango a casco porro para disparar necesito ver más o menos la movilidad del personal como va para intentar planear algo no vamos mal de movilidad ya digo gracias a yusuke es lo que tiene es un zorro tú no llegas a por mi oye por cierto por aquí abajo podemos ir escaleras hay pero están bloqueadas por explosivos lo ideal ya digo sería hacer algún triángulo súper mega grande que te mueres pero hay enemigos grandes lo cual quiere decir que llevar a una persona sola por cada camino es complicado ya que alguien tiene que apoyar contra los grandullones salvo que tenga vigilancia con alguien oh dios que no tengo habilidades contigo tengo una emboscada la emboscada en este mundo puede ser útil ya que para a los grandullones siempre que sean los primeros que se muevan claro hay demasiados enemigos para confiar en ello aquí la historia no es su fuerte a ver la historia a partir del la historia en el mundo 3 no está mal en el resto del juego bueno pues está también te afecta lo de correr a ti mira que bien vamos a llevar a esos dos por un lado y a estos dos por el otro lado y luego les separamos para hacer un triángulo eventualmente pero alguien tiene que encargarse del grandullón tú tenías mucho rango cierto no es suficiente para si es suficiente mucho rango wow vale ahora si podemos atraer a la gente al medio además tengo otro turno extra menos mal que mafrey tiene cien mil millones de rango no 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 me han bloqueado el camino no mi camino lo necesito para pasar porras ala te mando a cuenca no es el sitio ideal para el triángulo mi pistola no te moverá de sitio no padre ea hay que preparar triángulos menos mal que la movilidad que me da esto está bien a ver señores necesitamos triángulo an tú te mueves menos así que tú inicias no lo mandes volando tan lejos pero por otra parte mándalo volando tan lejos para que no me pegue para que no me pegue cataplum vuelve a por mi gracias contaba con eso vale yusuke ya sabes esto no me da turnos extra claro dispárale entonces supongo vale a ver el triángulo no está mal pero tenemos un problema no tengo cobertura así que el triángulo lo tiene que iniciar makoto que está en cobertura no mato al pequeñín este espera 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 si mato al pequeñín este ah pues ideal ideal de la muerte nada más que os quedaba igual los tontos estos del medio porque el triángulo podía haber sido mejor pero bueno no está mal no está mal por ahora a ti me gustaría matarte o congelarte así que congelado guay ah esto es semi cobertura solo oye no cures que se tiene que morir tiene que morir vale 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 cuántos turnos tengo para esto por cierto nueve eso es que van a venir refuerzos aunque eran muchos para empezar de nuevo el triángulo fácilmente nivela el campo de juego vale si te lanzó al enemigo te enfadas y vienes a por mí eso no es bueno pero siempre es divertido bonito rango por qué no tú no cuentas para el triángulo hay no pero sería no lo inicia pero no da igual da igual da igual esto está esto está bien esto está bien hecho lo único es que necesito ver al tonto de abajo es el único problema lo he puesto en un sitio que no es el más mejor del mundo pero si sacrifico mi cobertura oh vaya también se puede morir bueno que le vamos a hacer jo quería un triángulo es que mira esos dos tontos de allí van a ser problemáticos qué poco rango tiene freila por dios qué poco rango tiene freila por dios vas a venir a por mí alguien podría verte ¿an? tal vez a ver triángulame esta porras porras no puedo quitarte del medio pues lo siento mucho pero por otra parte no lo siento no sabía que había una por ellos aquí no lo siento nada en absoluto que conste ese tío no está bien metido aquí ese tío está muy mal de hecho ah te he confundido el tonto de abajo oye había unas escaleras ahí estoy encima de las escaleras como un tonto podía haber bajado ni siquiera se va a morir el pez queñín este ah un segundo espérate vamos a ver sabes qué es bueno que Makoto esté encima de las escaleras porque así no pueden subir los enemigos estoy bloqueándolo espérate si va a iniciar esta no pasa nada aún tengo el movimiento de de Yusuke y encima me va a dar turno extra aún se puede hacer algo aquí si hago esto sí que me puede pegar el enemigo de abajo espérate un segundo no lo congeles aunque si lo congelo da igual aún puedo hacer triángulo perfecto buenos triángulos por lo menos recuperamos la marcha en lo que a triángulos se refiere hemos recuperado el ritmo me siguen dando una cantidad de turnos absurda y exagerada para estas cosas quería bombardearle bueno vamos a ver como lo matamos espero que de verdad sea el único enemigo que cada pero oye espera si es verdad si es verdad gilao tiene más rango del que recordaba una lástima bombardeo dispare para terminar pensaba que cuando como te había quemado no podrías hacer el triángulo pero puede pequeño fuego amigo siempre está bien siempre está dentro de lo esperado y deseable el fuego amigo es bueno te digo vale tenemos que definitivamente hacer alguna fusión eh pero termino hoy con fusiones o empiezo el próximo día con fusiones si hay otra partida seguida la hacemos en donde si olvidaba una cosa una cosa muy divertida de repente el juego dice que quiere ser Megaman de repente el juego dice que quiere ser Megaman no dime tenemos que rellenar niveles en el último mundo sin decirme tenemos que rellenar niveles en el último mundo no nos podremos librar de ti jamás eh si no hay nada no hay nada diga lo que quieres pero lo que estás perdiendo tu tiempo puedo andar con mi dos pies ahora así que estoy tomando esta voluntad de mi y termino mi relación con ti no te cuento no te cuento no te cuento que me puedes descargar y salir con esto no te cuento no te cuento sí sí tú eres tú tienes que ser pero ¿qué? es solo yo o suena 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 un poco yo soy rica y famosa soy un maestro no un escravo los pezones se descargaran antes de mi solo porque tienes dinero solo porque tienes poder no tienes derecho a mantener las personas vamos a todos esto es una lucha que no podemos perder es metal marie pero no sí sí es el recombate contra los jefes finales ah completamente innecesario las mecánicas son literalmente las mismas no cambia nada es el mismo combate otra vez supongo que tendrá más vida yo que sé es absolutamente innecesario gato te toca es Ryuji tú también anda y tiene música además y fuca que demonios aquí no hay que correr lo único que tenemos al Toshiro en ristre pero por lo demás es el mismo combate literal comienzan los recombates contra los jefes ¿ahora no tienes voz? no pienso decirlo cuidado es mucho más fuerte que la otra vez y con pies de plomones se me tiran alguna mecánica nueva en el jefe pero que yo recuerde no emboscada a este jefe creo que no le funciona así que no voy a hacerlo aparte necesito que se mueva para que acabe poniendo las cosas de poner y eso se puede dispararle y dispararle eso tienes que tirar pero están muy lejos por si no te acordabas te recuerdo estos ramos no eran de los que te explotaban ya lo creo mandárselo de vuelta a Marie antes de que estallen ¿cómo voy a hacer yo eso? creo que mejor los dejo a los ramos a vosotros si tú no puedes pegar cuerpo a cuerpo me centraré en perseguir a Marie en su lugar podemos hacerlo equipo vale están relativamente lejos va a ver que hace unos cuantos relevos no creo que pueda tirarle varios me centraré en tirarle uno y con eso vamos servíos ¿no? no llega alguien puede ayudar y por alguien quiero decir la única me lo voy a cargar lo voy a explotar pero espero que se mueva antes de explotar vale mereció la pena podríamos hacer un triángulo buen accidente de ramón golpe directo quitamos mucho cuerpo a cuerpo ahora los ramos no aguantan esta es la nuestra hora de hacer pupita no lo digas así a ver técnicamente esto es un triángulo esto es una línea pero es un triángulo en mi tierra y tú si quieres hacer el imbécil también hazle un alberto no au ya no coberturas era mereció la pena aún así no es que quiten mucho pequeño desliz pero era lo que tenía que hacer estábamos en mala posición puedes hacer el favor de morirte estaría guay no tengo ninguna cobertura que divertido y no creo que puedas tunearla así que me alejo joder que manía del fuego amigo alejaros ligeramente creo que emboscada no funciona pero sería un momento para probarlo ahora hay sí que funciona pero sigue moviéndose vale esos están cerca esos me gustan más esos están mucho mejor esos ramos ahora Ryuji está en parla le podemos tirar varios ¿no? el triángulo ahora enseguida ojalá Ryuji pudiera llegar esto cuenta ¿no? vaya que sí solo quitan 60 no es que sea gran cosa pues ya sabes gato triangula me cargo un ramo pero bueno jope anda mira pues explota también mira que bien me estáis desafiando como os atrevéis como os vais segunda fase cerrar el pico y hacer lo que os digo uuuh coche ah un taque con pincho mucho con pincho mucho cuidado ya vimos esto hace tiempo pero sí ojalá solo hayan metido la primera fase o algo nooo es el jefe entero toma me voy a quitar del medio porque sé lo que viene o sea que ahora ahora como hacemos lo de tirarle el candelabro a la cabeza o la campana o lo que fuera aquí no hay pero bueno que llega la novia ahora de dar un paseo nooo os retorzáis o de lo contrario os doles a más de lo necesario es el mismo jefe no 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 es nada nuevo atácanos sin reparos podemos hacerlo frente a todo ahhh la lleváis a llevar clases se atropellan apartados de su camino vale disparemos le de mientras no hay motivo para no hacerlo venga enséñame que pasta estáis hechos si aún no sabéis lo que os espera si sé lo que me espera este jefe lo hemos hecho ya ahora lo que pasa es que caen bloques en lugar de no recuerdo que caía no caían piedras también en el jefe original no es el jefe más complicado del mundo también es que me dicen en el juego tienes que hacer esto no vaya a ser que tengamos que pensar podría hacerle algún ataque de estos del voltaje pero no sé si alguien tiene algo interesante mejor no creo que es que no recuerdo si este ataque me movía vale lo único que pueden medio fastidiar a lo mejor es a Haru porque corre menos entonces apartarse del camino va a ser más complicado pero bueno por ahora todo está saliendo a pedidos de middle house lo malo es que vamos a quedar todos aquí muy juntos y como termine ella lejos pillarla va a ser difícil pero bueno no había más hueco bonk me pregunto si te puede caer una de esas piedras en la cabeza supongo que esta la programaba que no pero casi le cae una al gato ahora me ha jodido todo el camino del gato me lo ha puesto en medio corre gato no hay coberturas ya lo sé jope está la cobertura que ni aposta para que no me pueda mover nadie puede llegar a ninguna cobertura no pienso quedarme vendido con todo el mundo gato vente tú por aquí por lo menos para variar quedaros por las piedras a ver si podemos cambiar nuestra posición ligeramente y no quedarnos en el mismo lado donde ya estábamos este turno es inútil bueno técnicamente podría hacer emboscada pero creo que contra el coche sí que no funciona oye ah que puñete que putada tú no tienes voltaje molaría que te hubieran metido un voltaje de esos queréis un cristal aunque creo que estamos bien de vida no tomar un cristal oye el cristal sirve como cobertura es cobertura completa además podría haber fabricado yo mi propia cobertura para haberme acercado para la próxima me lo me acuerdo hubiera sido inteligente vale no funciona ah sí mira gracias porque ella no se sabe mover vale quieren atropellarme morir morir se hacen esas infernales joder son tan intensitas las famosas o es cosa de esta en particular un poco de todo gracias por traer a haru que haru no sabe moverse va a hacer lo de atropellar al personaje entendido vale lo malo es que estamos a tomar por culo no va a llegar verdad no sé si va a ser suficiente no sé si va a ser suficiente definitivamente no podemos hacer que ella corra hacia los ramos pero haru no es de escapar del rango y que llegue a darle a la explosión antes que a mí no hay otras palabras está la cosa muy mala es que esto no sé si llega se ha quedado por los pelos la parte buena es que va a interrumpirla antes de que llegue a pegarme a haru o eso espero cuando haga el atropello haru y su movimiento no se lo vuelve a hacer vale esto realmente me va a perjudicar a mí que haría el zorro siempre puedo fastidiar sé que estamos aquí en medio y no es lo mejor gracias por el prime y los besos dineros que son gratis ya digo su oficina si todo eso en tweets me dan un poco igual pero si tenéis el prime o algo de eso como técnicamente seguro que tenéis el amazon ya para otras cosas os se agradece pero no gastéis dinero si tenéis el prime pues vale creo que me voy a tener que quedar aquí quieto pero técnicamente se supone que no me va a dar que hemos preparado el ramo bong vale ahora triángulos no sería pedir demasiado no? bueno que le vamos a hacer espero que el toque final no haya que pegárselo de forma especial como al jefe de verdad oye y tú porque tienes la fuerza subida ahora que me doy cuenta tienes el simbólico de tener tarukaha debe ser alguna pasiva que no recuerdo creo que quita más el disparo el bazooka quita un huevo cien luego tengo que mirar cuánto quita pero creo que esto es lo óptimo vale tú busca una cobertura creo que se muere no hace falta hacerle la campanada bong espero que no haya que hacerle la campanada ah vale ha perdido el fuste buen trabajo todo ha salido a pedir de Milhouse y un juego ganado ha sido con lágrimas en los ojos no? pues no la he visto es de metal yo creo que no puede llorar aparte seguro que con las operaciones que tiene que llevar en la cara la original tampoco puede Salmael va a seguir intentando interferir como acaba de hacer ahora deberíamos pasarnos a ver la señorita a la benza así nos cobrimos las espaldas que no quiero volver que sigamos haciendo peleas me va a hacer volver ah... terminamos con unas divertidas y entretenidas fusiones y dejamos los dos otros rejefes para el próximo día puntos suspensivos toshiro eh... ah ya me acabo de acordar de una cosa sobre Marie no hace falta gracias no... en cualquier caso estoy a favor de volvernos vamos no recuerdes no los hagas ahora como que es que realmente son buenos Marie y tu padre y no se quien más y el tipo este raro uh... me han dado un rey frost eso es bueno y a Thor y a Kali tenemos nivel 60 ya dios ni me doy cuenta realmente en el juego están creo que no todas las fusiones del persona 5 normal pero hay una gran cantidad de ellas hay las típicas fusiones de nivel 90 y pico y todo el rollo no vamos a llegar a verlas no vamos a llegar a hacerlas pero si puedo hacer un black frost eso que me llevo para el camino por lo menos para terminar pero nos vamos a quedar por nivel 60 y pico 70 creo que el juego quiere que repita niveles anteriores para farmear pero si es que no hace falta nada en absoluto a lo mejor en la máxima dificultad pero de alguna forma lo dudo no a misión en añadida esto es lo que me estaba temiendo podemos hablar misiones son ya las tres misiones es que hay unas misiones son las tres misiones vale esto definitivamente lo haremos el próximo día este mundo creo que yo creo que tenía tres o cuatro misiones solamente en persona 5 original no se llegaba a nivel 100 tampoco te me bajó a nivel 70 por ahí pero las fusiones de las personas sí porque podías hacer los accidentes estos y había movidas para hacer personas de más nivel que el tuyo al final teníamos todo el mundo a nivel 99 y la virgen pero vamos que aquí no vamos a ver las fusiones avanzadas ni de blas pero bueno las misiones de este mundo sí que son chungas si es posible venir a la habitación terciopelo cuanto antes ya hemos... ya estamos técnicamente en la habitación terciopelo la verdad me ha convocado en la habitación terciopelo ah, es verdad la animación real en la habitación terciopelo ahora es un tren aunque ya estamos en la habitación terciopelo solo que esta es la sala de máquinas ahora lo sabemos te da la bienvenida a Trickster parece que ha llegado el momento de enfrentarte a Salmael y acabar con todo esto todavía del todo no ante la pérdida de poder de la habitación terciopelo no queda más remedio que dejar nuestro destino en tus manos yo me encargo no esperaba menos de ti Trickster desde cuando me llamas Trickster siento que hemos conseguido otro gran avance en este mundo mientras reflexionaba sobre cómo podría serte de ayuda se me ha ocurrido una idea he decidido daros misiones ponernos a prueba a ti y a tus amigos reproduciré un campo de batalla según los recuerdos que hayáis acumulado en este mundo vamos a hacer una misión pero más chunga son misiones bastante chungas creo que son de las que determinan un turno pero son hay que hacer las cosas súper específicas, súper medidas todos los enemigos no se dan más que una falsificación, claro está sin embargo no será nada fácil y te insto a que lo tomes en serio y me daba buenas recompensas estas misiones si no recuerdo mal, tenía recompensas especiales el objetivo es despertar la verdadera destreza que duerme en vuestro interior así que habrá que hacerlas, pero el próximo día definitivamente son hay que pensar y hoy tengo la neurona desenchufada la he dejado cargando ya luego a lo mejor el próximo día ok normalmente aquí es donde me convertiría en tu oponente ya, sí, no hay combate contra la benza pero básicamente hay puzles contra la benza podemos hacer un crucigrama contra la benza o un honorable sudoku sin embargo la presencia de Salmael y la ausencia de mi maestro no me lo permiten que no hay combate contra ella, vamos pero hay puzles es por eso que te ofrezco una oportunidad similar en forma de prueba o vale no me cabe duda de que superarla te ayudará a crecer notablemente ok tómate esto como una petición personal mía de la que domina el poder transmitele esta información al resto del equipo cuando abandones este lugar sí, las misiones son con equipos predefinidos están muy medidas estas misiones gracias bueno, vuelve a verme cuando tengas una respuesta estaré esperando tu regreso me costó ligeramente hacerlas o sea, no son sencillas para nada una prueba con protagonista Gato Makoto otra prueba con velocidad, gracias a dios y otra prueba sin velocidad Haru pero... ah no me acordaba que una de las pruebas incluía a Toshiro como su propio personaje independiente o sea, realmente solamente son dos personajes espera, eso quiere decir que no podemos hacer triángulos? o a lo mejor llevamos a Toshiro en estas misiones es que no me acuerdo como eran a lo mejor llevamos a Toshiro también aquí desbloquea la habilidad más poderosa pero me parece que aunque desbloqueemos la habilidad más poderosa creo que hay que comprarla luego en la... en lo de habilidades me parece que por habilidad más poderosa se refieren a esto que está bloqueado deberíamos llegar hasta allí y como ya hicimos más o menos toda la barra de la derecha de la gente vamos a desbloquear cosas vamos a desbloquear los prerequisitos para poder equiparnos la vamos con la gente ah, la tenía ya equipada y me la he quitado antes por eso se había movido el símbolo, vale eh... esperemos tener habilidad súper muy poderosa dónde están mis puntos eventualmente espero que me deis puntos también por hacer la misión porque si no, no voy a poder pero vayamos trabajando en llegar a comprar la habilidad no voy a tener puntos con alguno de ellos pero es que tú necesitabas el auto masuku caja merecía mucho la pena quien puede usar la habilidad poderosa que la use y quien no, pues se aguanta y tú tres puntos más me puedes dar todavía más puntos de magia, eh pues... dámelos cuando puedas ala, compremos cosas que nunca utilizo realmente las habilidades las uso poco y... esta habilidad también estaría bien comprarla pero... primero la habilidad cheto cheto nueva cuando la desbloqueemos vale, pues mañana, mañana la semana que viene, empezaremos haciendo esas misiones hoy... terminamos... hablando, pero después haciendo divertidas y súper entretenidas fusiones bien... pero dame puntos que los necesito que parece me da todo este drama de Marie aún me zumban los oídos y ya, lo de Marie es un poco cansado pensábamos que nos podíamos librar de ella pero no hay salida posible entiendo que quieran tomarnos el pelo, pero empiezo a cansarme ya del tema dicho esto, estoy sorprendida a Toshiro, no parece que te haya afectado no tenéis que preocuparos por mí, no van a acabar con mi convicción tan fácilmente ahora te lo tienes muy creído tápate esa mano aunque ahora que he recuperado mis recuerdos he estado dando vueltas a varios asuntos relacionados con Marie no hace falta ¿por qué preguntamos? ¿como qué? es innegable que Marie es culpable de conspirar con mi padre para infligir la ley infringir incluso el hecho de que Marie alentara sus egoístas ambiciones ayudando a mi padre es algo imperdonable sin embargo yo también tengo parte de la culpa, debería haberla controlado antes de que llegara tan lejos ¿como eran tus interacciones con la Marie del mundo real? yo solo la escuchaba en silencio mientras ella se ponía histérica y se dejaba llevar por sus caprichos egoístas era como un robot que asentía y seguía todo lo que ella me indicaba mientras la observaba con la mirada perdida lo único que quería era calmarla así que desconectaba mi cerebro tú también tienes la culpa ¿qué otra cosa ibas a hacer? como un trasto escacharrado a saber lo que pondría aquí originalmente tú tienes la culpa de toda esta movida, si no hubieras estado tanto con Marie no teníamos que habernos enfrentado a ella en el primer mundo tienes toda la razón me encontraba en posición de detenerla pero fui un cobarde que solo miraba a otro lado pero el hecho de que te sientas así significa que has cambiado, ¿verdad? eso es, por fin estás plantándole cara al futuro, Toshiro pero... sin traje sí, he decidido que no voy a oír más cuando vuelva al mundo real tendré una conversación muy seria con Marie dile para empezar que se cambie el nombre, lo de Marie no es normal vaya, Toshiro, es otra determinación en la mirada cuando te conocí parecías un yayo flojucho que podría desmoronarse en cualquier momento un yayo flojucho, ya no, sí, es cosas de la traducción, tú déjalo pasar sí, además siempre estaba súper tenso, como un muelle a punto de reventar ah, y su determinación era igual de voluble y flexible que los mochis y no olvidéis que, un segundo, has dicho mochis, ay, ahora me apetece comer mochis en serio, es que solo piensas en comida así, es un juego de estos spin-off hay que... simplificar a los personajes hasta su mínimo... hasta su mínima expresión en fin, para que Toshiro haga realidad sus deseos del mundo real antes tenemos que alcanzarnos con la victoria aquí que volvamos a casa también depende de ello, hemos llegado muy lejos juntos así que acabemos con esto en equipo tú lo has dicho, saldremos cuentas y volvamos a casa estoy seguro de que Salmael aún guarda un truco bajo la manga deberíamos avanzar en cuanto estemos todos listos, ya hay que hacer misiones primero y fusiones en el Strikers no lo simplificaban tanto, no, vale, pero es que el Strikers estaba bien hecho el resto de juegos normalmente sí que simplifican un poco a los personajes el Strikers más o menos sí que es continuación del juego original y dejaron que la evolución de los personajes del juego original tuviera repercusión ahí pero como la mayoría de spin-off tiene que ser durante la historia tienen que ser como que los personajes caos no han aprendido nada ni... como si no hubieran hecho nada pero el Strikers sí porque, ya digo, es como después del juego igual que en el Persona 4 o... en la arena ya... a lo mejor lo vemos en algún momento pero es que los juegos de lucha se me dan mal eh... también es supuestamente después de la historia y hay algo de... de evolución... ya veremos pero bueno, si esto es de Salmael todavía sí, cosas de dios y eso sí pero aquí están bastante simplificados estoy preparado para enfrentarme a mis remolimientos del pasado para ello solo tengo que seguir avanzando gracias por los puntos, los necesito vale, ahora es cuando ah, por hacer fusiones no, no es aquí ¿cuántas personas tengo? vale, sí, no te crees que me han dado tantas me han dado bastante experiencia para personas que ya tenía vale, sí tengo unas cuantas pero este rey frost me hace preguntarme si voy a poder hacer una fusión en particular eh... ¿dónde está el apoyante de la habitación? aquí chucuchú al tren eh... lo primero es lo primero ¿registrar? ¿por qué no? eh... quiero fusionar especial ¿ves? mirad, hay fusiones nivel 94, 93 ¿a dónde vas? ¿a dónde vas con fusiones de nivel 89 y... y... te echaremos de menos, pero no vamos a llegar a conseguirlo ni de coña tenemos nivel 68 que bastante es, o sea, más de lo que pensaba pero que no, hay que comerse bueno, las fusiones especiales las voy a hacer porque imagino que se podrán a lo mejor utilizar para hacer un... algún arma eventualmente las habilidades honestamente ¿quieres emboscada? toma emboscada ya es que me dan igual, si es que no las usamos si es que solo hago triángulos hazme una fusión no puedes fallar esta fusión, supongo, ¿verdad? me deja saltar, así que voy a suponer que no va a fallar la fusión si, no falla la fusión dame una trompeta fros oscuro, me hace falta un nivel la madre que te parió ya colante lo tenemos a nivel 1 nada más ay dios, mira el hocico vamos a fusionar las personas raras ¿qué quieres? sí, otra emboscada, que le den sí, luego seguramente la acabo fusionando en otra vale, y el resto... me falta un poquito de nivel, no me lo puedo creer luego, el próximo día fusionamos a... Blackfrost ahora, fusiona por resultado ¿cuál resultado? pues lo que no tengamos ¿tú qué quieres? vigorizar, vigorizar aleatorio si es que no me voy a comer la cabeza si es que siempre se me olvida mirar que habilidades le he puesto a la gente yatagarasu tienes freidine, ¿qué más quieres? ¿bofetada en la cara? daño se ha estado alterado no, gracias restaurar puntos de... de P, lo que sea pues, claro maravilloso y divertidas fusiones lo que todo el mundo está esperando que llevamos mucho tiempo sin hacerlas ¡ah! hijo de perra aparece a la izquierda si es una persona que tengo o no tengo porque pone nuevo pero claro, aparece durante un segundo porque como la... ah no, pero no a la derecha pone no registrado, vale que la fusión sea nueva o no es irrelevante si están registrados en el compendio o no ¿tú? FN sí, ¿por qué no? no lo vamos a usar cuerpo a cuerpo jamás, pero vale ¿qué más? voy a hacer fusiones a Cholón lo que pasa es que... espérate, voy a hacer fusiones a Cholón, pero... tengo que ver cuántas personas puedo sacrificar todo el mundo tiene que quedarse con una persona equipada al final porque si no voy a hacer las misiones que son ya difíciles de por sí se va a volver más difícil siempre puedo... puedo invocar personas del compendio después nada, toma por saco y luego forjar armas, pero no tengo que quedarme sin dinero no he dicho nada fusiónamelas todas todas las que podamos, por lo menos joder, hay muchas combinaciones para hacer a los mismos... a las mismas personas, eh el robot este raro aumenta la cantidad de voltaje creo que es innecesario siempre me quedo con voltaje y no lo acabo usando casi nunca esto mejores habilidades de apoyo, por qué no y este bicho tan feo estaba en el 5, no me acuerdo si Odine, las otras dos no son muy buenas habilidades una belleza me sale una infusión de nivel 70, pero no tengo yo nivel 70 no me van a dejar hacerla, ¿verdad? no, voy a sacrificar a mi elefante emboscada más, sí quiero quedarme emboscada más la verdad es que es útil maldita sea uh, visamonten madre mía, cuantas fusiones tengo que hacer oh, mira, serpientilla pero sacrifico a mi rey frost garudine, mover a la gente del sitio es muy útil ¿quién más? venga tenemos fusiones para todos el cóctel molotov este, pues venga también la emboscada si puedo heredarla la voy a heredar porque solamente hay un par de personas que tienen emboscada de forma natural no, de hecho creo que solamente es herina y la emboscada no está nada mal oberón, pues oberón tú tienes nivel 65 inexplicable normalmente tú eras de los primericos eh, pues Ciodine hemos fallado la fusión, me ha salido un pájaro no gracias entonces sí que me puedo saltar eso dadme un oberón pero esta vez con aumentar el daño cuando tenemos mucha vida porque acá siempre tenemos mucha vida excepto cuando me disparo a mí mismo me cago en... ahora no falla más nunca, ahora me has fallado dos veces seguidas en serio quiero hacer a esta puñetera marisopla emboscada entonces hazme a este baale además tengo un par de personas ahí completamente inútiles espero que las pueda fusionar o si no las vendo eh, atacar por detrás tener mucha vida tenemos mucha gente con emboscada, toma cuando tengamos mucha vida pegamos más ¿serio? ¿ya no quedan tantas fusiones? no, un maracucaja, eh maracucaja es inútil va, más emboscadas emboscadas para todos vamos a jugar al X-Con de verdad todo el mundo en guardia y de moverse está prohibido dominio dominio con emboscada eh, voltaje reduce las acciones de uno más tenemos PE a casco porro tírale las emboscadas emboscada celestial vale, ya queda poco el sarcófago este con emboscada con emboscada la luz marea si es que realmente salvo viento y congelación y a lo mejor psío y nucelar el resto de elementos me parecen inútiles por favor, espera un momento uuuh ese mono ya tiene emboscada, eh pues toma ahí Gaon, por ejemplo no puedo esperar para comerme ese mono y ahora no me dejas hacer nivel 69 ni 70 tiene sentido vale, ¿cuántas personas me he quedado? 3, 4, 5, 6, 7 puedo equipar a todo el mundo es básicamente lo que quiero decir con todo esto tú ponte al mono Morgana ya tiene persona Anne ¿quieres una serpiente? pues toma una serpiente tiene Garudine, bueno Haru tiene Yusuke ah Parvati y Hatayu son estas las que hemos fallado creo que me va a faltar una persona toma Parvati, por ejemplo Makoto tenemos justo justo, vale que tenemos alguna gente con personas con poco nivel hasta ahora no ha sido un problema y no va a serlo ahora de nuevo lo único que nos puede medio preocupar son la misión esta las misiones que nos esperan especiales ¿podemos fusionar alguna arma nueva? como poder podemos pero alguna tengo un arma que tiene 39 de daño solamente y estamos reventando infierno negro suena guay pero tiene menos rango que la que tenemos ahora mismo o sea que no nos importa la parca eh algo más de daño dios ¿realmente quiero matarlos? la verdad es que quiero dejarles con poca vida para hacer triángulos pero vamos a actualizar justo me pides una persona que ya tengo con el gato da igual luego le equipamos otra cosa tírale tenemos cuartos vamos a gastarlos hazme una parca lo importante es que el arma tenga rango el daño me da igual lo importante es el rango uuuh es bonica tiene dientes no había usado este arma nunca equipala morgana ¿tú que quieres? dios podemos no hacer muchas de tus armas eh podemos hacer otro arma de viento que sea exactamente igual que la que ya tienes pero con menos rango no gracias si no tienes 12 de rango no me lo vendas sol final tiene 12 de rango pero me falta habilidad de que afinidad con quemadura osea una persona con quemadura de más de nivel 75 tenemos nivel 68 es imposible nada tú no actualizas tu arma an tiene 10 de rango no si no tienes 10 de rango el arma ni me la muestres justo las armas que tienen 10 de rango no puedo hacerlas maravilloso un arma se llama elisabeth puedo hacer castigo del pecador si te vale tiene ligeramente más daño al máximo y un poco el mismo rango toma vamos a actualizar a quien pueda a quien no por nada tampoco me voy a comer la cabeza eso es un castigo del pecador si tú lo dices ryuji de nuevo también pocas opciones tengo menos peso ninguna tiene 10 de rango aquí lo único que importa es el rango el daño es secundarísimo con fuca no me importaría que tuvieran más daño porque fuca quita un huevo con la escopeta esta con el lanzagranadas estoy dispuesto a sacrificar uno de rango incluso pero más no no sé por qué tiene 12 el que tienes tú y no veo ninguna opción que tenga 12 realmente pero vale eh 104 de daño no 96 es ligeramente mejor no espérate un momento tampoco puedo hacerla puedo no puedo hacer ninguna de las que tienen 11 de distancia si no puedo hacerlo nada que le den por saco que pocas personas tengo entonces en el compendio si es que no he fusionado casi nada si es que me ha dado mucha pereza 14 de rango uy no puedo hacer esta porque me falta fuego quemadura nivel 75 ahhh ligeramente mejor solo ligeramente mejor lo importante es el rango lo que sea más barato gracias ¿le debo hacer que se desvanezca esta persona? ¿le debo hacer que se desvanezca esta persona? bonita arma de fuego para el tío que usa hielo así no los cogero por accidente a ver 11 de rango no puedo usar esta otro 11 de rango ligeramente es un poco tontuna estar solamente aumentando 13 de daño pero bueno tenemos cuartos eh tampoco voy a gastar uno de 9.000 puedo usar uno de 5.000 también te voy a decir va a ser literalmente el arma con la misma forma que la que ya tenemos pero vale es solamente el 20% de daño si es que no hace falta erina 10 de distancia si no tiene 10 de distancia ni se mira quieres super celda que tiene ligeramente más daño también al máximo pues tírale me quitas a mi jano me quitas a mi mono y a norna será posible hay que recuperar ese mono debo recuperar ese mono ah si es de viento vale equipar y creo que eso es todo no he podido hacer muchas armas la verdad pero bueno ahora ¿a quién me ha quitado las personas? uno, dos y tres necesito tres personas eh ¿dónde está el compendio? sácame algo que no sea muy caro pero que esté bien de nivel a ser posible y quiero a mi mono aunque sea caro me da igual es mi mono claro que tiene Igaon y el protagonista eso no le vale para nada a lo mejor le pongo el mono a otro sácame a Moth también Igaon tampoco es palprota y a dominio venga las tres máscaras que le den palprota Jesucristo y para los demás personas de oscuridad por variar los elementos protagonista lástima que no te voy a poder dar ese mono morgana toma un mono ¿se merece un mono? ya veremos Fuca toma el mono Gato toma un ataúd no es por nada ahora ya está tenemos fusiones tenemos armas más o menos y tenemos punticos y el próximo día hacemos misiones y hacemos las otras dos peleas contra los jefes que nos quedan del segundo y tercer mundo y entonces el próximo próximo día puede que sí que terminamos porque entonces ya sí que nos queda el jefe final creo recordar siempre va a haber un creo que es misión jefe misión jefe y entonces luego ya es el jefe jefe espero que la próxima semana nos dé tiempo a hacer como como realmente no hay mucha historia va rápido la próxima semana con un poco de suerte no me da tiempo a hacer las tres misiones estas para super guays las tres super cheto misiones de la benza y si puede ser los otros dos jefes los otros dos rejefes con un poquito de suerte dará tiempo y entonces el último día al día siguiente o sea la semana siguiente sí que hacemos el jefe jefe final del todo todo o sea que nos quedan dos semanas si lo hago bien dos semanas y se termina este juego también entonces vamos a guardar y nos vemos luego un poco porque el live stream continúa pero persona 5 táctica por hoy ya está bien nos vemos el próximo día adiós no 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 y sí no